Bienvenido a FacimundoTV y a un nuevo vídeo de... ¡Media hora de datos curiosos! Uno de los fundadores de Spotify, Daniel Elk, fue durante el 2006 el gerente de Utorrent, un software de descarga de archivos peer-to-peer, utilizado principalmente para descargar piratería. La película de Matrix esconde un secreto que pocos conocen. Si la has visto, seguramente identificarás esa lluvia de códigos color verde que aparecía de forma repentina en diferentes partes de la película. Por muchos años las personas creían que se trataba de códigos informáticos super elaborados que casi nadie podría entender. Pero la realidad es mucho más simple. Su creador dice que este código en realidad son recetas de sushi con símbolos japoneses ordenados de tal forma que parece un código. Al parecer los ciudadanos chinos no se cansan de innovar y esta vez han subido a un escalón más al crear el hielo asado como propuesta culinaria. Esta tendencia comenzó en las calles de la ciudad de Nanchang, en la provincia de Yanxi. Y fue un internauta chino quien reveló esta propuesta a través de sus redes sociales volviéndose viral. La preparación consiste en colocar cubitos de hielo y dorarlos sobre un carbón o una parrilla. Una vez sobre las brasas se les unta aceite y se les añaden condimentos y especias como chile en polvo, paprika, sal, entre otros. El creador de este plato ha mencionado que lo ofrece de forma gratuita a los comensales que visitan su restaurante. El rey Eric VII de Dinamarca, Noruega y Suecia, que tuvo su reinado en el siglo XV, se convirtió en pirata después de que fue desterrado del trono. Tiempo después lideró un ataque pirata dirigido a sus enemigos. De 2.600 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, solo 17 están dedicadas a personajes ficticios. Entre ellos están Bugs Bunny, Godzilla, la rana Kermit, Shrek, Mickey Mouse, los Simpsons, Snoopy y la camioneta Chevrolet Suburban, que es el único objeto que tiene una estrella. El primer y más antiguo país del mundo se llama San Marino. Se encuentra en el norte de Italia y fue creado el 3 de septiembre del año 301 después de Cristo. Desde entonces este país ha mantenido su independencia. Los caballitos de mar son la única especie donde el macho es quien se embaraza. La hembra deposita huevos en su bolsa incubadora hasta que nace. Y él los cuidará durante un par de días. Te aseguro que no sabías que es imposible tararear con la nariz tapada, ya que el aire vibrante de los pulmones pasa por la garganta, haciéndola vibrar y producir el sonido. Así se vería el Joker de Hatlier sin maquillaje. Un usuario de internet llamado GDA Tyler BFX utilizó la tecnología Deepfake para mostrar cómo se vería este personaje sin maquillaje. Y el resultado es realmente impresionante. A pesar de que es básicamente la misma persona, es como si la magia del personaje se hubiera perdido. Con esto te puedes dar una ligera idea de lo importante que es el maquillaje en la actuación. En 2010, un agujero de 30 metros se abrió en medio de una ciudad de Guatemala, dejando esta escena bastante aterradora. Justo después de una intensa lluvia, el hueco apareció y arrasó tres edificios hacia lo más profundo. Según los expertos, la causa de este fenómeno fue la estructura sobre la que estaba construida esta ciudad, Piedra Pome. El agua y cualquier otra corriente desgasta este material con el paso del tiempo, así que es bastante probable que esto se repita en un futuro. En el cementerio de Fire Bay Lown, en Escocia, está la lápida de una víctima del Titanic llamado J. Dawson. Si viste la película de 1998, probablemente pensarás que se trata de Jack Dawson, pero no es así. En realidad, era un hombre de 23 años llamado Joseph Dawson, el cual trabajaba en el barco llevando el carbón a los empleados de los hornos. Por desgracia, no pudo sobrevivir a esta tragedia y su cuerpo fue recuperado y sepultado en este lugar. La marca de vehículos Skoda hace prueba del claxon de sus autos para el mercado europeo un total de 150.000 veces. Pero para los coches que venden en la India los prueban 500.000 veces. Eso es por el uso excesivo que le dan en ese país. De acuerdo con un estudio, los cruces más importantes de las ciudades de la India suenan un claxon cada 3 segundos. Julián Melchiorri, un estudiante del posgrado, ha creado la primera planta biológica hecha por el hombre. Es capaz de absorber el agua y dióxido de carbono para producir oxígeno como una planta cualquiera. La hoja podría usarse en la exploración espacial como un generador de oxígeno. No requiere suelo ni nutrientes especiales y no se limita a los problemas que el crecimiento de las plantas podrían enfrentar en gravedad cero. Él es Ek Porray, un beisbolista sin nacionalidad reconocida que nació en 1888. En su certificado de nacimiento fue inscrito textualmente que el Océano Atlántico fue su lugar de origen. Al parecer, nació en un barco en alta mar y fue así como se convirtió en el único jugador de los mayores en haber nacido en alta mar sin una nacionalidad definida. Una de las siete maravillas del mundo antiguo, el Templo de Artemis, fue quemado a propósito por un pirómano que quería hacerse famoso. Después de que los griegos lo detuvieran y eliminaran, hicieron una ley para que el que mencionase su nombre tuviera de castigo la pena capital. Esta es una de las espadas mejor conservadas que se han encontrado hasta la fecha. Fue descubierta en la costa norte de Israel por un buzo. Lo que el hombre no se imaginaba es que se trataba de una espada con casi 900 años de antigüedad en perfecto estado. Se cree que la espada perteneció a un caballero de la época de las cruzadas que debió sentirse muy frustrado luego de perderla. Afortunadamente ya la encontramos. 900 años después, pero ya la encontramos. El lugar más inaccesible del planeta Tierra es el Punto Nemo. Se encuentra en medio del Océano Pacífico, aproximadamente a 2.688 kilómetros de la Antártida. O sea, totalmente alejado de cualquier masa terrestre. Aunque los caballitos de mar parecen ser extrañas criaturas, en realidad son peces y parientes cercanos del atún y la trucha. Si pudieras estirar el caballito de mar y acostarlo boca abajo, sería mucho más fácil ver que tiene rasgos físicos como los otros peces. El caballito de mar pertenece a la clase de peces óseos que incluyen el salmón y el pez espada. Todos los caballitos de mar pertenecen al género Hipocampus, una combinación de palabras griegas que significa caballo y monstruo marino. ¿Sabías que las panteras negras no existen? Bueno, no es que no existan, sino que una pantera negra en realidad es un jaguar o un leopardo que sufre de melanismo. El melanismo es exceso de pigmentación oscura en un animal. Eso quiere decir que una pantera negra no es una especie aparte, sino que solo se trata de un jaguar o un leopardo con exceso de pigmentación oscura. Cuando la hija de Eminem, Hailey, fue coronada reina del baile en el estadio de su escuela, el rapero se escondió en un cuarto vacío y observó todo por la ventana, ya que no quería quitarle la atención a su hija. Un clip publicado originalmente en 1967 presenta la escena cuando un canal de televisión de Estados Unidos cambia de blanco y negro a color en vivo. El clip de 58 segundos es una transmisión antigua de la estación WMT-TV, ahora Cagan TV, que muestra el momento en que la estación de televisión cambia color de espectro completo al aire. La imagen del 14 de abril de 1967 llenaron de nostalgia a millones de personas que recordaron las épocas del antiguo contenido audiovisual transmitido por televisión. Es bueno mencionar que la primera televisión de prueba en color fue en 1963 y poco a poco las estaciones y redes de televisión televisiva se actualizaron del blanco y negro a la transmisión en color hasta 1980. ¿Sabías que animales como las focas y las ratas también sonríen? La risa no es una expresión única de los seres humanos, aunque probablemente ya lo sabías. Lo que muy pocas personas saben es que la risa también es natural para algunos animales que ni te imaginabas. Los investigadores han identificado por lo menos 65 especies de animales que ríen. Entre ellos están los monos, las ratas, las vacas, las focas, los perros y algunas aves. Josef Salek rompió un récord mundial al haber mantenido la posición de plancha dominal por nada más y nada menos que 10 horas seguidas. Este abuelo checo realizó esta gran hazaña en el Festival Avatar celebrado en Pilsen, República Checa en el año 2023. Su propósito era demostrar que era capaz de tener una vida saludable, activa y atlética después de dejar atrás su pasado como fumador. A pesar de lo difícil del reto, Salek insistió y obtuvo mucho apoyo de su familia y comunidad. ¡Ey! Si has llegado hasta aquí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el siguiente vídeo. Cada año 540.000 jugadores de baloncesto en escuelas preparatorias luchan por formar parte de la NBA. Solo el 3,5%, es decir, casi 19.000 estudiantes continúan jugando en torneos universitarios, ya sea en la ANC, AA u otras divisiones. Y de estos, solo 60 son elegibles para el draft de la NBA. Sin contar los jugadores extranjeros, solo tienen el 0,011% de probabilidades de llegar a la NBA, es decir, uno de cada 9.000 atletas. Si tú practicas baloncesto, es hora de preguntarte, ¿estarás entrenando lo suficiente? En 2012 a una mujer de Francia le llegó su recibo telefónico con una cantidad a pagar de 11.721 billones de euros. El equivalente a 6.000 veces el Producto Interno Bruto de Francia. Cuando habló con la compañía para aclarar la situación, le dijeron que tenía que pagarlo a la fuerza. Fue hasta que insistió muchas veces que se dieron cuenta del error y pudieron cancelar el recibo. Las lavadoras con puerta al frente utilizan entre 40 y 75% menos de agua y entre 30 y 85% menos de electricidad que las lavadoras tradicionales que tienen la puerta en la parte de arriba. En el año 1918 fue creado el Raditor. Un medicamento que prometía por sus creadores curar la impotencia y otros problemas de salud. Desgraciadamente, años más tarde fue retirado del mercado por causar envenenamiento a quienes lo consumían. Ella es la gallina más vieja del mundo. Su nombre es Pinut y ya tiene 21 años de edad. Algo que realmente es sorprendente, teniendo en cuenta que los pollos viven entre 5 o 10 años como máximo. Así que Pinut ya dobló la edad máxima y aunque se le notan los años, parece que quiere romper el récord de gallina más vieja que se haya registrado. Que fue una gallina que vivió hasta los 23 años de edad. Al contrario de lo que popularmente se ha pensado siempre, el chocolate no produce caries, sino que el verdadero culpable es el azúcar. De hecho, el cacao contiene propiedades antibacteriales que ayudan a combatir las bacterias perjudiciales presentes en nuestra boca. Estos beneficios son tan destacados que incluso en el futuro muchas marcas de productos de higiene dental se están planteando desarrollar productos que incorporen el cacao. Airbus ha logrado que uno de sus helicópteros, un H-225 con un motor MAKILA2, complete su primer vuelo con 100% de combustible sostenible de aviación. Una alternativa a los hidrocarburos fósiles derivada principalmente de aceite de cocina usado y otras grasas residuales. Frente a este escenario, una gran cantidad de actores de la industria de la aviación se han comprometido a llegar a cero emisiones netas de carbono para el 2050. Un desafío necesario para proteger el medio ambiente. Hay un lago en Virginia, Estados Unidos, llamado Mount Storm, que sirve como refrigerante para una planta de energía de carbón. Esto hace que su temperatura siempre sea alta, ideal para nadar incluso en días con temperaturas bajo cero. Este coche es uno de los más curiosos que verás en mucho tiempo. Al popular youtuber dueño del canal Action Lab se le ocurrió la loca idea de forrar su coche con tela negra Iwami, que es una tela especial capaz de absorber hasta el 99% de la luz visible. El resultado fue este, uno de los coches más oscuros que has visto en la vida. Durante la noche, si no fuese por las luces, prácticamente sería imposible verlo. ¿Sabes cuántas partidas diferentes de ajedrez es posible jugar? Es un número tan exageradamente grande que ni siquiera lo puedo pronunciar. Es un 1 seguido de 100.000 ceros. Para que te hagas una idea, existen más partidas posibles de ajedrez que átomos en el universo. Eso es gracias a la enorme cantidad de movimientos y posibilidades que ofrece este juego. En 2019 fue avistado el único oso panda albino del mundo. Se vio en la Reserva Natural de Wollong, en China, y se trataba de un macho que, a diferencia de los demás ejemplares de su especie, no tenían las características manchas negras y sus ojos eran rojos. Esto es una clara indicación de que sufre albinismo, un trastorno genético que provoca que su cuerpo no produzca melatonina y tome esa apariencia. El Icelandic Mood Football es un deporte particular que se juega en Islandia. Es similar al fútbol tradicional, pero con una gran diferencia. Se juega con un campo lleno de lodo. Los equipos compiten descalzos, enfrentando las difíciles condiciones del terreno, lo que lo convierte en un desafío extremo. Este deporte se originó en 1998 como una divertida forma de recaudar fondos para la calidad, pero se ha convertido en un evento anual muy popular en Islandia. El objetivo es anotar goles en el campo adversario, pero el lodo y las condiciones resbaladizas hacen que cada partido sea impredecible y lleno de risas. Un hombre llamado Víctor Lustig realizó una estafa en 1925 donde hizo creer a comerciantes de acero que el gobierno de Francia iba a desmantelar la Torre Eiffel y venderla como hierro viejo. Logró convencerlos de que él era el encargado de elegir al comprador y logró huir con aproximadamente 70.000 francos. Finalmente, años después, lograron capturarlo. Los ojos de los pulpos son diferentes a los de los animales vertebrados, ya que a pesar de ser similares, en realidad evolucionaron por su cuenta. La diferencia es que tienen células fotorreceptoras que están orientadas hacia la luz. Sus nervios visuales pasan por detrás de su retina, por lo tanto, no tienen punto ciego. En el año 1867, Rusia vendió el territorio de Alaska a Estados Unidos por la suma de 7,2 millones de dólares. Ellos creían que se trataba de una simple tierra sin valor, pero al parecer era un enorme depósito de recursos naturales que contenía oro, plata, hierro y petróleo. Lo que estás viendo en pantalla es el carrito de supermercado más rápido del mundo. Fue creado por los dueños del canal de YouTube Greenheart Plambinko. Para su construcción, obviamente usaron un carrito de supermercado común y corriente, al que le añadieron ruedas, un motor, un asiento, un volante y otros detalles. El resultado de este experimento fue el carrito de supermercado más rápido que se ha creado hasta la fecha. Los monos salvajes de Bali son más astutos de lo que te imaginas. Estos monos comprenden perfectamente qué objetos son más valiosos para los turistas. En internet podrás encontrar cientos de vídeos de monos robando teléfonos, joyas, billeteras o gafas de sol para después chantajear al dueño y pedirle comida. Mientras más valiosos el artículo, más comida piden. Hasta que no les entregas la cantidad que exigen, no te van a devolver el objeto que te han robado. Desde los 16 años, Calix de Sangüita, un hombre residente en Ruanda, se ha aislado en su hogar debido a su profundo temor hacia la compañía femenina. Para asegurarse de que ninguna mujer pudiera acercarse, construyó una barrera alrededor de su propiedad. El hombre de 71 años ha confesado que cualquier interacción con mujeres desencadena en él una intensa sensación de miedo, conocida como ginefobia. En Francia existe un pueblo llamado Chateauneuf-du-Pape, que emitió una extraña norma en 1954 que a día de hoy continúa vigente. Esta norma dice que los ovnis no pueden volar, aterrizar ni despegar desde su territorio. A finales de 1954, los reportes de avistamientos ovni en toda Francia comenzaron a propagarse, generando miedo entre los ciudadanos. La forma más común de descubrir estas naves era por su semejanza con los sabanos, por lo que los franceses lo comenzaron a llamar cigarette volant, es decir, cigarro volador. A pesar de que no hubo reportes, la gente de esta localidad estaba tan preocupada por los avistamientos y los efectos que los mismos provocaban en sus vinos, que el alcalde decidió vetar el aterrizaje de los ovnis en los viñedos. El alcalde promulgó lo siguiente. Los platillos o cigarros que aterricen allí serán mantenidos en custodia si la policía rural los atrapa. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es una locura o que todos deberíamos tener esta ley en nuestra ciudad? Si pones 100 millones de átomos en una fila, alcanzarían una longitud equivalente al ancho de tu dedo meñique. En el diámetro de un cabello humano caben 800.000 átomos en fila. Usaichi Pegasus fue un caballo pura sangre valorado en 70 millones de dólares, siendo así uno de los caballos más caros del mundo. En el año 2000 ganó el derby de Kentucky y atrajo la atención de varios jinetes de todo el mundo por su rapidez y fuerza. Así que fue subastado y comprado por el criadero Colmore Stad por el precio de 70 millones de dólares. Por desgracia, murió en el año 2023 por culpa de la vejez, a la edad de 26 años. Él es Aaron Joder, un hombre que tiene el récord mundial por correr una milla hacia atrás en el menor tiempo posible. Aunque parezca raro, esto existe. Al parecer, esta técnica se conoce como Retro Running, por si no lo sabías. Y Aaron es el más rápido de todos. Su récord actual en la distancia de una milla es de 5 minutos con 30 segundos. Y sinceramente dudo mucho que alguien lo supere. ¡Ey! Si has llegado hasta aquí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el siguiente vídeo. En el folclore galés existe una encantadora creencia de que los corgis eran el medio preferido de transporte de las hadas. Según la tradición, estas pequeñas criaturas mágicas utilizaban los corgis para desplazarse velozmente por los paisajes. Se decía que los corgis, con sus patas cortas pero ágiles, eran ideales para llevar a las hadas a través del bosque y campos de manera rápida y discreta. La mayoría de astronautas cuando se les pregunta a qué huele el espacio, responden que huele muy mal. Algunos dicen que su olor es a metal chamuscado, otros a carne quemada e incluso a óxido. En cualquier caso, casi todos coinciden en que el olor es absolutamente insoportable. Pero si en el espacio no hay aire, ¿cómo es posible detectar el olor? Este es un gran misterio, ya que se cree que este aroma se debe a la interacción de compuestos químicos en el espacio con los trajes espaciales y otros equipos. Hasta la fecha nadie se pone de acuerdo sobre el origen preciso del olor. Así que aquí hay gato encerrado. El vestido negro de Givenchy de la actriz Audrey Hepburn es probablemente el vestido más famoso de todos los tiempos. Su popularidad se debe a que fue usado por ella durante las primeras escenas de la película Desayuno con diamantes de 1961, aunque el diseño original tuvo algunos cambios durante el rodaje. Desde entonces, esta prenda ha sido replicada una infinidad de veces en otras películas de Hollywood. Y el vestido original fue subastado en 2006 por más de 900.000 dólares. La ilusión de la cara doble ocurre cuando se duplica en una imagen los ojos y la boca de una persona, lo que resulta incómodo para la vista, ya que produce una confusión en la capacidad de detección del rostro de nuestro cerebro, algo que se ha reforzado desde hace millones de años con la evolución. Sin embargo, se descubrió que al rotar la imagen ya no producen la misma incomodidad. Esto es porque al ver una cara al revés no detectamos bien los rasgos, aunque hayan cambios evidentes. La banda Iron Maiden demandó a los desarrolladores de un videojuego que se llamaba Iron Maiden. La demanda era de 2 millones de dólares y era claramente por la similitud del nombre. Finalmente llegaron a un acuerdo y el videojuego cambió su nombre a Iron Fari. La fotografía que aparece en pantalla no está trucada. Se trata del hombre más alto que se haya registrado junto a su padre. Robert Watlow fue un estadounidense que vivió a inicios del siglo pasado y que alcanzó la increíble altura de 2 metros con 72 centímetros. Es difícil darte una idea de su altura hasta que ves esta fotografía. Lamentablemente, Robert falleció cuando solo tenía 22 años de edad. El belcejo es un animal prácticamente incansable. Es capaz de mantener su vuelo ininterrumpidamente durante 10 meses. ¿Y cómo gestionan el alto consumo de energía durante 10 meses de vuelo? Al parecer lo hacen como las tragatas, que duermen mientras planean. El Cristo del Abismo es una famosa estatua sumergida de Jesucristo ubicada en la costa de San Frutuoso, en Italia. La estatua original fue colocada en 1954 a unos 17 metros de profundidad en el mar de Liguria. Fue creada por el escultor Guido Galetti y se ha convertido en un icono de buceo y una atracción turista única. En 2003, debido a la corrosión y daño ambiental, la estatua original fue reemplazada por una réplica. La ubicación elegida simboliza la protección de los buzos y los marinos. La estatua de bronce, con los brazos extendidos y mirando hacia la superficie, actúa como un recordatorio espiritual y un homenaje a quienes han perdido la vida en el mar. Así será el futuro de la humanidad. Este tipo de robots vivirán en la mayoría de casas dentro de algunos años y nos ayudarán con diferentes tareas del hogar. El robot que ves en pantalla es Apolo, un robot humanoide que ha sido diseñado para ayudar en las tareas de la casa, sobre todo para mover objetos pesados de un lugar a otro y tareas similares. Hay una especie de ardilla a la que llaman ardilla vampiro. Tiene la cola más grande proporcionalmente de todos los animales, ya que es un 30% más grande que su propio cuerpo. Es carnívora y existen leyendas de que se come animales más grandes, por eso le pusieron ese apodo. ¿Alguna vez te has preguntado si los fetos dentro del vientre materno hacen sus necesidades? Debes saber que sí lo hacen. En el desarrollo fetal, los riñones del feto comienzan a funcionar alrededor de las 9 semanas de gestación, produciendo orina. Esta orina se mezcla con el líquido amniótico que luego es filtrado y eliminado por el cuerpo de la madre. Esta es una parte natural del proceso de desarrollo fetal y contribuye al entorno intrauterino que es crucial para el crecimiento y la salud del feto. Robert De Niro es uno de los actores más famosos de Hollywood, pero eso no es casualidad. Su actuación usualmente viene acompañada de una gran preparación. Por ejemplo, para la película El Padrino, parte 2, vivió en Sicilia durante cuatro meses para aprender el idioma y la cultura local. Para su papel en la película El Taxista, obtuvo una licencia de taxi y condujo 15 horas al día durante un mes entero. Y para otras películas, ha ganado hasta 60 libras de peso o ha aprendido a tocar instrumentos como el saxofón. Su gran carrera en la actuación no es una obra de un milagro, sino de un trabajo muy duro. En 2005, Alex Tew creó una página web llamada The Million Dollar Homepage. Esta web contiene un millón de píxeles que pueden ser vendidos por un dólar cada uno en bloques de 10x10. Y lo hizo con el fin de recaudar dinero para pagar su educación universitaria. Podrá parecer una idea absurda. Pero terminó vendiendo cada uno de los píxeles en tan solo un año. Y así fue como ganó un millón de dólares de una forma muy sencilla. En los Estados Unidos, un hombre estableció un nuevo récord mundial al comer la mayor cantidad de chiles fantasmas en un minuto. Los cuales son conocidos por ser los más picantes del mundo. Según Guinness World Record, Gregory Foster de California logró este récord al consumir 17 chiles en 60 segundos. Para la mayoría de personas, la idea de comer un solo chile fantasma resulta extremadamente dolorosa. Sin embargo, para Foster, que también es propietario de una empresa de salsas picantes, comer un solo chile fantasma es algo sencillo. Durante la época del Imperio Romano, muchas de las momias que se preparaban en Egipto solían ir acompañadas por retratos realistas de las personas pintadas en tablas de madera. Actualmente existen alrededor de 900 de estos retratos que han sobrevivido al paso del tiempo. Hay una montaña de sal de mesa común en Alemania, que se trata del sobrante de la compañía química K más S. Mide 250 metros y contiene alrededor de 200 millones de toneladas de sal. Cariñosamente le dicen Monte Cali o Calimanjaro, haciendo referencia al punto más alto de África, el Kilimanjaro. Es considerada como una fuente de contaminación para la región, pero la compañía tiene un permiso para tirarse a la I hasta el año 2030. Las jirafas son los únicos mamíferos que no emiten ningún sonido debido a que no poseen cuerdas vocales. Para comunicarse utilizan movimientos corporales y el olor. Además, pueden comunicarse por sonidos que no pueden ser percibidos por el oído de los seres humanos. Este pequeño animal tiene una habilidad muy curiosa. Es capaz de respirar bajo el agua gracias a una pequeña burbuja de aire que crea él mismo. Se le conoce como anole acuático y vive en gran parte del continente americano. Cuando se siente en peligro o se quiere dar un chapuzón, simplemente crea esta burbuja de aire para poder respirar bajo el agua sin ningún problema. En China existe una planta solar que no encontrarás en ninguna otra parte del mundo. Los ingenieros decidieron que sería una gran idea colocar los paneles solares de tal forma que pareciera un oso panda. Desde cierta altura puedes observar el diseño tan curioso y aunque ordenar los paneles solares de esta forma no vaya a generar más energía, sí que es visitada por muchos turistas curiosos. Se han realizado pruebas a los violines Stradivarius que han llegado a venderse hasta en 20 millones de dólares. Y se encontró que su sonido no tiene gran diferencia si se compara con un violín profesional construido actualmente. Su valor en realidad proviene de su estatus como pieza de coleccionista. Y esto ha sido todo por hoy. Aquí te dejo más vídeos para que sigas disfrutando de más datos curiosos. ¡Hasta la próxima!